Abrimos, ¿eh? Abrimos. 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 Cruzamos cuatro, uno, dos, tres, el otro tres. Adelante atrás. Con círculo y uno. Y así. Cruzamos cuatro, uno, dos, el otro tres. Adelante atrás. Con círculo. Quedamos. Atrás. Puntas. Puntas. Cadena. Dobla. Queda bien. Y aquí. Paso atrás. Acá descarga. Dobla. Con brazos. Con brazos. Después de tres. Uno. Y abajo. Otro. Y abajo. Y abajo. Paso atrás. Cuenca. Y abajo. Comprar con el dedo. Compramos dos. Y vuelta. Dos. Vuelta. Susi. Comprar con el dedo. Comprar con el dedo. Vuelta. Comprar con el dedo. Vuelta. Susi. Comprar con el dedo. Comprar con el dedo. Comprar con el dedo. Arriba. ¡Ok! Comprar con el dedo.